Cuatro datos útiles de agentes parte 11 El Lotus ya les había enseñado que con Jet puedes subir esta colina Pero puedes hacerlo también con Astra colocando un orbe en la parte de abajo de la colina Este lo activas con el pozo gravitacional y agachándote y parándote yendo hacia enfrente vas a poder subir esta colina El segundo, si tú tienes un aliado en la parte de medio de Pearl Pero tú estás entrando por Main y este te pide que lo cures Por alguna razón puedes curarlo a través de esta pared de acá Y como pueden ver vas a curar a alguien que está en medio Los Main no me tienen que conocer este dato Y es que la distancia máxima para tepearse es de 15 metros exactamente Y dirás, ¿esto para qué sirve? Bueno, por ejemplo aquí en esta situación en Pearl Tú puedes poner un humo aquí arriba Y si no sabes si vas a llegar a tepearte Simplemente puedes marcarlo con un pin y te va a decir a cuántos metros está Y ya con eso puedes saber si puedes tepearte sin asomarte o no en el ángulo Este creo que ya todos lo saben pero quiero decirles que todavía se puede hacer Con Killjoy puedes poner tu torreta en frente de las puertas giratorias de Lotus Y cuando actives la puerta vas a poder mover tu torreta hacia adelante Esto te puede llegar a servir bastante si quieres que tu torreta limpie los ángulos O te avise si hay un enemigo antes de que tú pases Para así no arriesgarte tanto o saber dónde está y salir y matarlo ¡Gracias! ¡Gracias!